Yo creo que sí, güey, no me acuerdo así exactamente, pero... No, sí, güey, sí, pero no... ¡Ay, Ññino! ¡Ay, tú lo escuchas! Eso sí no me acuerdo, güey. Estás bien pendejo. Necesito preguntarle si se me han acercado gangosos. Ya fuimos, Ññino. Vale, verga. Estamos en Riddhi. Visual está Riddhi. ¿Visual? ¿Es un gran angular, tío? ¿Es un gran angular? Sí, sí nos vemos todos. No, no, no. Sí nos vemos todos, ¿no, Toño? Sí, sí. Hostia, Toño. Carita preciosa, bebé. ¡Ey, qué pinche perro pedo banda! De este lado los saluda RDGO en una nueva edición del Podcast Pro. Hoy es un día especial. Hoy es un día un tanto diferente a lo que lo tenemos acostumbrados. Desde nuestro gabinete presidencial. Hoy tenemos a la dirección ejecutiva sentada justo al centro, a la mano santa, la persona que hace posible nuestras vidas, no solo el podcast, nuestras vidas. Mejor conocido como el vato que entrevista en FMS. Quiero aclarar una cosa. No me gusta entrevistar gente, no me gusta estar en cámara, no voy a aprender a entrevistar gente y ya, eso es todo. Urban Roosters. Tenemos un personaje invitado, 50-50. Chansey va a ser más recurrente aquí, nada más para que preparen sus mentes. Esto va a estar medio abstracto, pero pues, tanteando el terreno. Yo creo que ya lo conocen, el señor Benz. Aplausos, buenas tardes. Excelente. No, pues, un gusto estar aquí, estaba en la calle, me encontré este y me dijo, va a venir acá. Por unos tacos. Vamos a unos tacos, grabar un podcast, va a venir el añeñino. Y para hermano, está que flip. Mola. Y el invitado Gold, el señor, el amo y maestro del freestyle, el rey Gunkern, es cierto. Aquí tenemos al señor Mauricio Hernández, un honor. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿cómo están? Ruido, cliente, ruido de producción. ¡Ruido! Escucha, muy feliz de estar aquí con el Lupus, ya habíamos platicado de haber venido hace un tiempo, pero por los tiempos no se podía. Ahí, entre entrevista y entrevista de FMS, que se avienta el Lupus, pudimos coordinar y bueno, aquí estamos ya casi cerrando el año. ¿Qué tal, Mauque? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal va en tu día? Mi día, ahorita, pues, bien, bien, ahí avanzando. Ya hice mis labores del hogar, que ahora que tengo el día libre, puedo hacerlas. Y nada, hoy, pues, era un día libre, entonces pudimos darnos el tiempo de venir a cotorrear también para acá. Sí, claro, claro. Y nada, hoy es muy tranquilo el día, la verdad. Tuve que hacer unos, enviar unos correos y ya. Relajado. No fue la gran cosa. Martes de diciembre. Ajá. ¡Wow! Pues, ¿qué pedo? Pues, ¿qué? ¿Cómo empezamos este pedo, güey? Yo sí estoy medio acá, ¿sabes? Sí, es un invitado tan grande, no es por menospreciar a los demás. Pero están por la peada. No, pero ¿quién ha venido así, así, así a ojo de, así a random, así que se te ocurra primero, ¿quiénes han venido? Lobo, RC, Joker, Potencia, Tesla, Stigma. ¿El es que él? ¿El es que él? Ah, no, pues, si se la acuerda de todos, yo le dije así, ¿no? No, pues, está un poco, un poco, un poco bien. No, pues, sí ha estado chido toda la escena del freestyle actual ahí prendida, qué buena onda. Me da mucho gusto que Lupu siga adelante con el proyecto ahí de Sounder. Un ejemplo así. Muchas gracias. Qué chido, y que siga más, ¿eh? Ojalá que siga, que el otro diciembre andemos por acá también cerrado. Sí, sería chido, la verdad, sí. Ahora sí, cada Navidad. Eso es nuestro regalo para ustedes. Ya, ya, ya. El experto, un genio en la materia. Bueno, Mau, vamos con el primer tema. Vamos despacito, tranquilos. 4x4. 4x4, aquí va a sacar la pantalla, ¿no? Es cierto. Parece igual tío, güey. Bueno, antes que nada, si se preguntan. Pregúntanos, ¿está fresco y rojo? Fresco. Oh, shit, niga. Está en monografía. No está tan fresco. Se está pudriendo. Se está pudriendo en Monterrey. No pudo venir por cosas de vuelos y así. Y rojo, pues... Está en camino, está en camino. Ajá, está en camino. Estaba enfermo, así que si llega... Si han topado la continuidad de este pedo, pues, seguramente el rojo va a entrar tirando vergazos en cualquier momento por esta puerta. De repente, pum. Acá le va a hacer una recabó al Benz, llegar a su madre, putadísima. Transmutación. Hostia. Y se prendió esta mierda. Pues vale. Bien, entonces, pues, échenmelas. Bien, entonces. Háganme las preguntas íntimas. No, 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 no se trata de que son entrevistas. Se trata de que son una plática mena, un cotoneo, algo bonito. Estamos platicando entre compas. Algo de gente bien. Algo de gente bien. Algo de gente bien. ¿Te gusta la salsa verde, la roja? Sí, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Vale, vale. Pero... Pico de gallo. Vamos a empezar con cuál es tu película favorita. ¿De qué? Ah, es que... Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí empezó el problema. ¿Sí llegaste a ver Avengers o no? Es que no pude verla en el cine porque ves que estábamos, que duraba ocho días y nada más teníamos dos libres. Entonces, la pude ver en algo parecido a un cine que fue en un cuarto que tuve con un proyector. Y pues ahí apagué todo y le subí todo. Había buen sonido y pues fue lo más cercano que tuve. Con theater y todo el proyecto. Sí, nada más que pues lo bueno era que pues podía ir al baño tranquilamente, ¿no? Y regresaba. Y decía, ay, ¿qué pasó? A ver, regresaba, ¿no? Pero pues no es lo mismo verlo del cine con toda la gente así emocionándose o contando los spoilers, ¿no? Y enojándose y dejando la cara. Pero sí fue muy buena, ¿eh? Muy buena, sí. Ok. ¿Y cómo te ha costado trabajo como acostumbrarte a ese tipo de vida? ¿Sabes? Como que ya no tienes tanto tiempo para tantas cosas. Pues es que no ha sido tanto que ha pasado eso hasta apenas estos, no sé, dos años. Pero antes de eso era un poco todavía más, no sé, sí salía y me reconocían, pero no sé, eran dos o tres en todo el día, ¿no? Y no era como ahora que es de repente si me descuido y paso por un lugar donde van saliendo de una escuela, digamos, pues ya bailió, ¿no? Porque sí, si uno reconoce así y aunque no conozcan, los demás se acercan, entonces no sé, eso hasta apenas ha estado pasando últimamente estos dos años. Antes, o sea, sí nos pasaba más antes, pero solo en eventos, o sea, que hiciéramos el club de la pelea y pues estaban puros raperos y pues obviamente era un problema pasar, ¿no? Pero estos últimos dos años sí han sido de que salimos, no sé, salimos a comer el chuti y yo, le digo, vamos a comer acá y pues no, no se puede, ¿no? No te llevas el chuti. Sí, claro, o en Chile, o sea, o en otros países, ¿no? Que estamos, no sé, que decimos, vamos a pasear, ¿no? Vamos a conocer y pues no, no conocemos nada porque salimos y ya nos detienen ahí y es muy difícil disfrutar, ¿no? Más que ir, porque pues de ir puedes ir, pero no puedes estar como paseando así tranquilamente en las plazas o en los monumentos o... Pero te digo, hasta apenas y tampoco es tan así que no te dejen respirar, o sea, solo que te digo, salgan de una escuela o haya muchos jóvenes que es lo que la mayoría de que no se acercan así tan eufóricos, ¿no? La gente grande como que es más, ah, hola muchacho, campeón, una foto, ¿no? Bien rifado, a todo dar, ¿no? Y ya... Es más así, y los niñitos, pues, no se acercan, pues, los tiene que llevar su papá o algo, pero los de secundaria, prepa, ¿sí? Sí es más como, güey, güey, ven, ven. Y pues cuando vamos a una escuela o pasamos por un lugar así, sí es tan... Sí es más así, pero pues si vas discreto y normal, pues no tienes tanto problema. ¿Discreto? ¿Discreto? Sí, o sea, me refiero a... Sí, sí, me refiero a mi chamarra verde, ¿no? No, me refiero a que si vas con una bocina haciendo freestyle ahí gritando, pues obviamente pues te van a ver, ¿no? Pero si vas a lo que vas, pues igual yo trato de... O sea, a mí la verdad que no me gusta mucho estar como hablando con la gente, pero con nadie, pues, ni con mi familia, pues, no me gusta estar hablando, ¿sí? O sea, no me gusta platicar, pues, o sea, aquí vine, pero sí me gusta platicar con ustedes, pero me refiero a que no me gusta como quedarme así como... A que me hagan la plática, a buscar así, solo si estoy en confianza, pues ya, digo tonterías y eso, ¿no? Entonces, pues, me cuesta un poquito de trabajo como el disimular eso, ¿me entiendes? Como que una foto, sí, sí, fíjate que no se queda poco, sí, gracias, sí, o sea, entonces me cuesta un poco eso, pero quisiera ser un poco más amable, ¿me entiendes? Entonces, pero, pues, me cuesta un poco de trabajo ser amable. Ah, bueno, pero... En ese sentido, pues, a veces sí estoy de buen humor y todo bien, hago una broma o les tiro una rima, un saludo, ¿no? Pero la mayoría del tiempo estoy como muy, muy así de ya quiero llegar a mi casa, ya me quiero ir, ya quiero encerrarme, ya no quiero estar en... así como entre mucha gente, ¿me entiendes? Ok, ok. Pasa, pasa. Digo, a ti también te ha de pasar un chingo, ¿no? No, un poquito. De hecho, no es escala, pero creo que sí he entendido esa situación. Pero, pues, bueno, hablando de eso, pues, tienes un proyecto muy grande, un hombre que pesa, a nivel, pues, no solo en México, sino a nivel internacional, en todos los países de habla hispana, ¿qué es asesino en tu vida, mano? Porque, por ejemplo, apenas veía que fuiste al bacho, y estabas en el bacho y toda la banda eufórica de, guau, el mao, el asesino, y qué pedo, ¿no? O sea, para ti, ¿qué significa todo eso, güey? Lo que asesino como tal, el proyecto que le pusiste, bueno, el nombre que le pusiste a tu proyecto, te trajo, güey, ¿qué significa ese pedo para ti? Pues, más de lo que pensaba que podía ser, ¿no? Porque, no sé, sueñas, cuando empiezas a rapear, sueñas con ser el mejor, y sueñas con, no sé, rapear con Eminem, ¿no? O sea, no sé, que vas a estar con 50 Cent así en su limusina, ¿no? O sea, te imaginas esas cosas, pero, pues, porque te las tienes que imaginar, si no, si no, no sirve de nada luchar por algo. O sea, siempre que, que te imaginas algo, te imaginas lo máximo, y más allá de lo máximo, pero ya lo que realmente puedes hacer es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me pasaba eso, que yo me imaginaba que podía hacer un montón de cosas, pero, pues, en la realidad era que, pues, mis primeros años no fueron muy fructíferos, ¿no? O sea, era un reconocimiento local, un reconocimiento así, y era una escena que estaba muy peleada con las batallas, como ahorita, con, con los chicos nuevos que entran. Pues, siempre ha sido así, siempre que entran chicos nuevos con otro concepto que no es el que traían los de antes, pues, se critica. Y a nosotros nos pasó eso hace unos 10 años, que empezábamos a sobresalir, y, y la escena como que no lo tomaba tan bien, ¿no? Había raperos que nos dieron la mano luego, luego, como, como el perro Sue, por ejemplo, que fue de los, de los primeros en hacer batallas en, en todo el país, que empezó a ser regionales, que empezó a llevarse una caravana de raperos a, a un evento. Eh, él, él fue de los que estaba como, como que quería alentar, quería aportar lo que él sabía, pero la mayoría de la escena era más, no, nosotros ya estamos, ustedes no saben, no pueden pasar. Sí, yo creo que sí, ya, ya hasta que vieron que si el freestyle y nosotros como raperos, si teníamos conocimiento, si teníamos pasión, pues ya como que muchos se fueron abriendo, como el Tequila, que, que me invitó a Inquisición, el mismo Muelas de Gallo, nos invitaba a un montón de proyectos que tenían ellos ya, más de medios, más de, como lo de Sabadazo y esa onda, eh, eh, pues ya era como que conexiones que empezamos a hacer con raperos de la vieja escuela, que un tiempo atrás, pues no, no nos tenían como, no estoy diciendo que nos hatearan, pero, pues no nos tenían como esa, ese reconocimiento, ese aprecio. Ese empatía, ¿no? Sí, claro, de decir, son morros que, que improvisan, ¿entiendes? Era como que la, la mentalidad de, de toda la escena de México, entonces, pues costó mucho salir adelante, ¿no? Y, pues, ahorita ver todo eso, pues, no sé, es como, te das cuenta que necesitas paciencia, ¿no? Y te das cuenta que quién sabe qué puede pasar, pues, en otros quince años, ¿no? Que es lo que yo llevo rapeando, eh, y, pues, no sé, quién sabe qué vaya a ser en quince años más, ¿no? Espero que, que sea mucho más. Que sea mucho más y para, para largo. Ajá. Entonces, llevas quince. Sí. ¿En qué año? Dos mil cuatro. Dos mil cuatro, por ahí. Ajá. Dos mil cuatro, un ratote. Aquí dice, ¿qué le dirías a tuyo de hace ocho años? Pero, pues, no es tuyo de hace ocho años, es tuyo de hace quince. ¿Cuándo escuchaste la primera canción de rap? Eh, híjole. No, pues, yo creo que no le diría nada para que hiciera todo igual. Bueno. ¿Qué tal si le digo algo y la cago, verdad? Sí, pero tú me las voy a hacer. Y ya, de repente, de repente, se me empieza a desaparecer la ropa, pum. Así, ah, acá. Sí, me sale mi, me sale mi, me sale mi, me sale mi computadora, me sale mi computadora, mi mouse y mi diseño de acá para hacer mis diseños de acá gráficos, ¿no? El escritorio, pum. El paint. Me sale el core, el drago. Este. No, pues, yo creo que le diría que tuviera paciencia, más que nada eso, porque es algo que yo siempre, más bien que yo nunca tuve, porque, no sé, yo veía cómo funcionaba la escena y veía, un güey gana una batalla y todos empiezan a oír su música y ya está consolidado, ¿me entiendes? Era como que la ley. O sea, el tequila como que ganó, se hizo gallo y ya no tenía que como que competir más, ¿me entiendes? Él como que competía porque él quería. El Eptos ganó y como que se hizo gallo y ya como que consolidado. El Adrián también como que consolidado. Entonces, a mí, yo empecé como a ganar batallas en 2009, 2010, 2011 y no me sentía como de esa forma, ¿me entiendes? Me sentía como menospreciado. Me sentía como que, ah, no, es que ese güey no me hace batallas. Ah, es que ese güey no me hace batallas. Entonces, yo me desesperaba mucho por ese sentido y empezaba a sacar discos a lo tonto. O sea, podía esperarme a sacar un mejor disco y lo sacaba porque quería que vieran que sí podía hacer discos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que diría que me relajara porque ya después, yo viendo mi carrera de las batallas, pues obviamente no la puedo descuidar. Y ya después pude hacer mis discos con mucha más calma. Ya a partir de psicofonía ya salieron mejor, ¿no? Ya salieron con mucho más trabajo, con mucho más pausa. Ya no me... Ah, ya déjalo así. O sea, ya mejor. No, 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 bórralo. Vamos a repetirlo. Y ya el disco que saqué, El Último Inspiración Divina, pues ya es algo que me gusta enseñar, que me gusta mostrar. Claro, más de un millón en Spotify, es lo que estaba viendo hace poquito, ¿no? Sí, sí, tiene varios temas que les va muy bien de visitas. Y bueno, hago lo que me gusta, no trato de pegar, ¿me entiendes? No trato de hacer lo que se oye, sino hago lo que me gusta, eso es lo que me permite hacer las batallas. Y por eso hago lo que hago con los músicos, hago mis raps bien raros y no trato de irme al... Ah, necesito ya ser tendencia, ¿me entiendes? Porque pues no necesito, o sea, sí me gustaría obviamente que mi música se moviera más, pero no necesito complacerlos, ¿me entiendes? O sea, tengo la oportunidad de hacer la música que yo quiero. Ahorita con la disquera, pues sí ya tengo que hacer, tengo más compromiso musical y más que cumplir ciertos objetivos, pero yo confío en que la gente que me sigue quiere lo que yo hago. No necesito conquistar a los públicos de otros raperos ni nada. Entonces, te vas expandiendo a tu ritmo. Oye, una pregunta, digo, esto no tiene nada que ver con eso, pero, o sea, tiene que ver, no tiene que ver nada que ver. ¿Tacos de suadero o de pastor? No sé, es una pregunta muy difícil, pero es un montón de... Este... Siempre me he preguntado, yo, y quiero ver tu perspectiva, ¿qué hubiera pasado si en las respectivas Red Bull, creo que 2008 y 2009, en vez de haber ganado Adrián y Eptos, hubiera ganado Gino y Kidam? Oh, esa plática ya la tuvimos. Ah, pues sería interesante. Porque si te das cuenta, gran parte de la... ¿Cómo se me pasa a huevo? Este, gran parte de la escena se movió más alrededor de lo que ellos estaban haciendo. Y no sé qué hubiera pasado si Kidam, que tiene como un rap más consciente, como totalmente diferente al de Eptos o Gino, que, bueno, sí es un desmadroso, pero... ¿Quién sabe? Yo creo que también, ¿sabes qué? Hay muchas veces que... Que no es... No es ganar, también es como que la personalidad. Y yo siento que el Eptos y el Tequila, pues tienen mucha personalidad. O sea, hasta la fecha el Tequila puede tocar sus canciones de hace... Del primer disco, y la gente no le va a decir, ah, ya, güey. O sea, si no va a decir, ah, huevo. Es como que lo quieren mucho, tiene mucho carisma, tiene mucha personalidad, su personaje es muy sobrio, su personaje. O sea, de... Muy... O sea, muy maduro, ¿me entiendes? Como que fuerte, Tequila, o sea, como... El nombre está chido, es algo mexicano, y es Kila de Killer, o sea, su personaje es muy chido. El Eptos, pues tiene muchos... Mucha... Es como de los más ortodoxos en el pedo de las barras, ¿me entiendes? O sea, y él fue de los primeros en hacer barras aquí desde hace 10 años, o sea, él ya estaba haciendo barras desde que nadie decía barras. Entonces, ¿quién sabe? Porque, como dices, Kida me era muy consciente, y a lo mejor no le hubiera gustado estar tanto en el pedo como que de Red Bull, de las marcas, de estar girando. El Gino, pues yo creo que él sí le hubiera impulsado mucho el ganar, porque su rap es muy digerible, y su forma de hacerlo, las batallas, también es muy digerible. Yo creo que a él le hubiera impulsado un montón. El Kida, no sé, porque yo conozco al Kida personalmente, y él es muy... ¿cómo decirlo? Como... Pues tiene sus ideales, y tiene sus formas de hacerlo, ¿me entiendes? Y yo estoy seguro que él tuvo oportunidades de hacer cosas, y él quiso hacer lo que él quiso. Entonces, no sé, yo creo que a Gino sí lo hubiera impulsado mucho más. Eso sí, estoy seguro. Ok, ok. Sí, porque la verdad es que sí siento que la escena se ha vuelto como muy... muy a favor. si va como con esas tendencias, sobre todo con la de la Adrián, ¿sabes? En ese momento. Es un tema que influye mucho. Yo igual hace poquito me puse a pensar, no sé, imagínate qué hubiera pasado si en lugar de... de ir este... Eric el niño, si hubiera ido Metra. Porque no sé si... yo creo que si la vieron a la entrevista que hicieron de... Sí, yo sé cómo fue el pedo más o menos. ¿Qué hubiera pasado? Pues quién sabe, porque el niño era... o sea, realmente el niño de ese tiempo era el mejor freestyler que había en México, entonces era el que tenía que ir. Y si se dan cuenta, realmente yo creo que él tenía que haber sido el campeón, porque era el que manejaba más una batalla como si tenía que manejar el fresco. El primer tongo de la historia. No, no, bueno. No, bueno. No, más bien, sí fue la final, la mejor final, o sea, porque eran los dos mejores de ese momento, el fresco y el niño. Pero yo lo que me refiero es que el niño tenía más eso de comparaciones, más de fluir, de atacar, de los skills. Más pilo, ¿no? Y el fresco lo que hizo fue más inteligente y supo dónde atacarlo, ¿me entiendes? El niño podía sacar sus trucos y todo, pero el fresco le dio la que tenía que darle. Entonces, en esos tiempos no había puntaje, no había que hay, vamos a ver quién hizo mejor las métricas y no, o sea, era como que ya te mató, te mató, con esa te mató todo, o sea, ¿me entiendes? O sea, en esos tiempos sí se llegaba a pensar eso de que con esa rima te mató todo. Y listo, o sea, no creo que haya sido un tongo tampoco, creo que él fue inteligente y supo qué tenía que hacer y el niño, pues era el niño, o sea, tenía creo que 16, 18, o sea, estaba súper chico el Erika ahí. Y no sé, son muchos datos que a lo mejor ahorita se sorprenden mucho de que haya un güey de 15 años y pues no saben que el Johnny fue de 17 y quedó subcampeón, ¿me entiendes? O sea, el arcano a los 15 también hizo, desde ahí empezó su carrera, el niño tenía 16, te digo 17, entonces, son muchos datos. Yo también cuando fui a mi primera Red Bull tenía 16, no gané, ¿verdad? Pero quedé ahí entre los mejores de la Ciudad de México, que era la más difícil, la verdad. Y pues nada, es muy raro. Ok, sí. Perdón, me salté un poquito el tema porque se me olvidaba esa pregunta, ya me conozco. Pero pues bueno, yo creo que todo tiene un proceso, todo lleva un procedimiento y para ti, pues bueno, yo creo que para todos los que hemos estado en la carrera o todo lo que lo hemos visto un poquito más de cerca ha sido complicado, pero para ti ¿qué tan complicado fue? Estamos hablando de una carrera de 15 años, una carrera muy grande, eres pues el máximo exponente en México y prácticamente para muchísima gente en el mundo. ¿Qué tan difícil fue para ti? Híjole, pues, ¿cómo decirlo? Pues fue difícil, como te digo, primero entrar, ¿no? Si no conoces a nadie, si no sabes, no es que yo tuviera un amigo rapero que yo me juntara con rapero, sino yo era un skater, grafitero, andaba en lo urbano y eso y me empezó a gustar el rap, de repente conocí raperos ya del barrio que ya investigando, buscando y pues fue muy difícil, como te digo, primero que nos aceptaran por ser la nueva generación, después con las cosas que hicimos, por ejemplo, de salir a la televisión que era como que era como si mataras a un animal bebé, ¿me entiendes? O sea, en público. Es un no real canal. Sí, claro. Es un no real. Sí, era mucho de ese tema y no sé, pues sigue estando la discusión de lo real, lo no real. Yo creo que ya cuando estás ahí adentro del micrófono y el escenario y todo eso, ya no te interesa nada de quién es real y quién es real. La verdad que lo único que te interesa es hacer bien tu trabajo y como te digo, no complacer al público, sino estar consciente de lo que haces es bueno y que eso les guste, ¿me entiendes? Sí, claro. Y ya eso no tiene nada que ver con lo comercial o underground, no por ser, como muchos dicen, no por ser underground vas a ser más chido ni por ser comercial ya eres una basura automáticamente. Ya se ha normalizado más eso, ¿no? Ahorita se ha normalizado de más, yo creo, porque ahora ya no les interesa nada. O sea, ahorita sí ya se fue al otro extremo de que no importa nada el ser real o no ser real y yo creo que la esencia y lo que piensas y lo que hacemos sí tiene que ver porque el rap es algo que es como para los distintos, ¿me entiendes? O sea, al menos para mí en mi caso es como que me arropó como de los raros, ¿no? Yo no era el popular de la escuela ni el de más dinero ni el mejor deportista ni, o sea, era una persona que no se sentía parte de esa onda de seguir las modas, de esa onda de quedar bien, ¿me entiendes? O sea, del presumir, de... Y en el rap pues hoy es todo eso. O sea, yo oía el rap de Boca Floja, por ejemplo, el rap de España y en mi escuela oían el rap de 50 Cent, o sea, todos... Había un crío que se llamaba G-Unit, por ejemplo, imagínate, y los vatos pues se compraban relojes acá que giraban, o sea, de fantasía y ese pedo, obviamente. Yo era bien fake, yo era bien falso en esa época. Cadenas y ese pedo y a mí no me gustaba ese rollo, o sea, se me hacía muy pose. Ajá, la postura, ¿no? Y entonces el rap en español como que traía mucho ese rollo de... Protesta. De... No de protesta, sino como de inteligencia, de que no por presumir eres más, o sea, muy ñoño frustrado, ¿no? Sí. Pero pues estaba bueno, ¿no? Cuando te pones en ese mood clásico, a mí me late todavía cuando de repente se me ocurre escuchar al Santi Uve o al Bach. ¿Qué estás escribiendo? A violadores. Toda esa banda. Pues es que para mí eso es el rap, pues, o sea, no es... O sea, tú escuchas un disco de Casey O, el último que sacó, y pues hace lo mismo prácticamente, pero fresco. O sea, hay instrumentos, hay unos corillos, hay otros flows, pero prácticamente es Casey O escupiendo en el micrófono, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y escuchas a Tote King, escuchas su último tema que sacó, y sigues sintiendo eso que de escuchar sus barras ácidas de tu madre es una foca de un tipo cualquiera. Y para mí eso es el rap, por eso yo trato de hacer el rap como lo hago. Y te digo, eso fue lo que me arropó a mí, el escuchar ese FDK, el escuchar Skull 77, H Muda, los recopilatorios de rap latino, recopilatorios de rap mexicano. Entonces, ahorita se ha pasado totalmente al otro lado y ahorita es todo, no sé, pues cambiar tu imagen, ¿me entiendes? Como que, ok, vas a entrar en este pedo, pues cambia tu imagen totalmente, no puedes estar así. Y cómo hay que cambiarla, pues no sé, busca el catálogo de cinco traperos y pues buscarle a uno el corte de pelo, a otro los tatuajes, a otro la ropita y a otro las mamadas que sube a las historias, ¿no? O sea, y es como así, o sea, y hacen muy buen trabajo muchos, por ejemplo, los traperos que están sonando, hacen un trabajo increíble de producción, hacen un trabajo increíble de giras, de promoción, de todo lo que tú quieras, pero líricamente a mí no me llenan ninguno, o sea, yo puedo estar seguro de decir que ninguno, a menos que el código saque algo nuevo, ese es muy bueno, haga lo que haga, hace muy buenas líricas, o sea, tiene muy, si tú escuchas una canción del código así, hable de lo que hable, vas a encontrar ahí trucos, vas a encontrar ahí matices, vas a encontrar ahí variaciones por todos lados, o sea. Sí, claro. Sí, pues es que yo siento que igual el rap evolucionó, ¿sabes? Fue de un lado a otro, no he escuchado mucho, pero pues lo poco que he escuchado, pues al principio, no sé, yo empecé a escuchar rap y para mí el rap era una sermoneada, ¿sabes? Yo he escuchado rap y decía, ándale. Esto, este compa me está diciendo cómo la cagó porque también no vaya en la calle, ¿no? O sea, realmente era lo que, y ahorita, pues no sé, ya que, pues cambió la escena, fue un giro 360 y pues el trap está de moda, mano, a mí se me hace más que yo voy en mis audífonos en la calle y mi gusto personal, pues voy escuchando violadores, el lebrón del tonte que fue el último disco que. ¿Te atreves? Ajá, sí, me pasa, ya todos están escuchando a Neutro, ya todos están escuchando. Y no pueden ser piezas, ¿no? No, llegas y puedes ser piezas. Tú pones de verdad. No, fíjate, ah, por ejemplo, Neutro se me hace de los, de los que mejor lo hace líricamente, la capela, o sea, hay mucho rapero que hace trap y que tiene mucha lírica, pero no es un trapero realmente, o sea, si te das cuenta todos ellos, les pones un rap y hacen un rap brutal, o sea, yo te hablo de los traperos de autotune doscientos por ciento de, no sé, de... No sé, o sea, líricamente a mí no me, no me gusta la mayoría del trap. Creo que tienen mucho estilo, creo que tienen muchos flows y muchas, muchas cosas buenas, pero creo que está muy vacío el contenido, obviamente, y como te digo, yo no soy un ceremoniador ni nada, sino contenido de trucos en la lírica, doble sentido, comparación de recursos literarios, que al final de cuentas es lo que hacemos nosotros los que escribimos, o sea, si nada más vamos a escribir plano, pues nada más dictemos, o sea, y ya, no tiene caso. O sea, creo que todo tiene que ver mucho con las redes sociales, ¿sabes? Porque ahora todo es imagen, todo es aspiracional. Entonces, yo recuerdo que una vez un amigo me dijo, güey, pues es que la verdad es que, o sea, yo ya no oigo rap un bab porque nomás recuerdo lo miserable que es mi vida, o sea, porque normalmente, o sea, el boom bab habla de calle y de salir adelante, ¿sabes? y ya es como introspectiva, ¿no? Ajá, y ya lo otro es aspiracional, ya es como de a huevo, quiero llegar a tener coches, quiero llegar a tener mujeres, quiero llegar a tener, entonces también. Es que es una fórmula, o sea, no sé, yo respeto, la verdad, yo hace tiempo era muy hater, hace como dos semanas, no hace, yo, bueno, yo creo que todos tenemos un lado muy amargado y otro lado que pues ve lo positivo y yo trato de más mostrar el positivo porque creo que, pues mi opinión, pues a quién le importa, ¿no? O sea, la verdad, o sea, de lo que opino de otra música, o sea, si lo que yo opino del freestyle, a lo mejor le puede importar a alguien porque yo sé de freestyle, pero la gente quiere importar lo que yo opine del trap, lo que yo opine del reggaetón, lo que yo opine de... Es personal, ¿no? Sí, claro, es como algo más que yo pienso y la verdad que yo respeto mucho lo que todos quieran hacer, ¿me entiendes? Lo que creo que sí hay que tener cuidado pues es con lo que decimos, con el alcance, porque no hay un filtro de, no, esto es para mayores de edad, ¿me entiendes? Y pues se habla mucho de muchas drogas, de consumir, de que es bueno, ¿me entiendes? O sea, eso no es una mentira y eso no está bien, ¿me entiendes? O sea, y más que nada porque te digo, porque lo escuchan mucha gente joven, no es como que lo escuche gente que ya sabe qué hacer con su vida, están, están, están bombardeando de información a chicos que no saben qué bien, qué es lo que quieren hacer, que están muy susceptibles a que los acepten, que están muy susceptibles a quedar bien. y pues es muy peligroso porque, porque se expande muy grande, muy rápidamente y los, y los traperos pues no tienen intención de, de hacer algo por, por mejorar eso, ¿me entiendes? O sea, a ellos les gusta y es como que, oh, me tienes envidia, chúpala, ven, chúpala junto a esta perra, o sea, eso es como, no sé, o sea, es muy ridículo, la verdad, o sea, yo, yo no sé, yo, será porque te digo, siempre he sido un, un raro amargado de la sociedad que no me gusta ese, ese postureo ni ese figurar. aparte crecimos en la misma época, entonces sí entiendo. Claro, es como muy diferente nuestro rollo. Uy, perdón. Oye, ¿tú qué opinas del amarillismo así como que en las batallas para traer visitas como los clickbaits? O sea, por ejemplo, porque antes en el dos mil y tantos pues los títulos de las batallas eran tal contra tal, ¿no? y el año y ya se acababa y ahorita es niño de diez años sorprende en una bola de freestyle con rimas impresionantes abulto y no mames y pincho video de cinco millones de presidentes lo ves y el morro dice sí, porque aquí yo ya te mato, yo me llevo el campeonato. No, sí, yo, yo, no sé, yo, yo tengo muchos amigos youtubers, pero creo que a la gran mayoría se lo he dicho en su cara que a mí no me, a mí me molestan mucho los youtubers, o sea, yo le dije al Mowley Hawk, ¿estás consciente que con tus entrevistas y eso estás destruyendo el freestyle? y me dijo, sí, le dije, bueno, entonces la voy a hacer contigo, ¿estás consciente de que estás haciendo? Me gusta. Sí, claro, y por ejemplo, el force, el force es, él es así, entonces me dijo, hagamos una entrevista y dije, bueno, tú eres real con lo que haces, voy a hacer una entrevista contigo. El de todo y rap fue de los primeros youtubers que estuvo en batallas y también le doy su espacio casi cada vez que me lo piden sin problema. El Tesla también fue de los primeros como analistas así que hubo y con ellos, con esos youtubers yo llevo una relación chidita, yo llevo, cotorreo con ellos, me permito adentrarme más, ¿me entiendes? Pero los, con los youtubers que solo reaccionan, que solo suben de que quién es el más guapo, de cuál FMS, los videos de que le enseño a mi conjuña, mi conjuña reacciona a las rimas épicas de no sé qué verga, o sea, por primera vez, por primera vez, o sea, eso para mí, pues, o sea, es consecuencia de que crezca todo, pero pues sí, para mí, o sea, esa gente, pues no sabe nada, o sea, no, ni con un palo, tío. No, o sea, no, te digo, o sea, yo por eso no hablo mucho, no por eso no opino, yo por eso no digo, yo mejor hablo de lo que tengo algo bueno que decir, pero no sé, o sea, yo veo las miniaturas y no sé, me dan cosas, o sea, no me imagino a la gente poniendo su temporizador y haciéndole, y ya, a ver, ay, no, no quedó bueno, a ver, me tengo que ver más sorprendido, o sea, no me imagino yo haciendo eso, o sea, y luego, no, o sea, no, es que la cultura pop, es que la cultura de las redes, a mí, yo, yo si se dan cuenta, yo no, yo no opino nada, campeón, yo no digo nada, yo, yo subo dónde voy a tocar, subo qué barra dije, subo qué, ese es el modelo de mis tenis, y bye, bye, ¿me tienes? O sea, si acaso le comento algo al Johnny, algo a mis amigos, al Kaiser, le hago una broma, al teorema le digo bendiciones, ¿no? O sea, pero yo trato de no meterme en que, quiero aclarar gente esta polémica, porque, yo, yo trato de así, hago mi trabajo, y listo, porque, yo no sé, cómo piensan todos mis seguidores, entonces, no quiero ofender a ninguno de ellos, porque, no, no, yo respeto sus formas de pensar de todos, si les gusta mi trabajo, eso es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, su forma de pensar y su gusto, no es mi incumbencia, entonces trato de no poner mi opinión de que esto es así, ¿me entiendes? Le trato de hacer eso. Ok, bueno, entonces ya no te voy a preguntar tu opinión. No, sí, pregúntalo, por eso vengo a estos espacios, para aclarar todo, y no tener que estar subiendo historia por historia. Que se te corte, que puta madre, otra vez tengo que, sí, sí, para no publicar. Digo, yo nunca subo nada, no soy social, ni así, pero. Perdón, algo que me faltó decir, porque me fui sobre la volada, el pedo de los youtubers también es que no se dan cuenta que, si no tienes conocimiento, no puedes dar tu, tu veredicto, ni tu, ni tu análisis, o sea, no puedes nada más llegar a ver la batalla y, ah, yo pienso que esto, porque es lo que más me gusta, y, y ya, porque sabes qué es lo que pasa, que uno pone una cosa, y el otro lo replica, y el otro lo replica, y el otro lo replica, y ya todos ponen lo mismo. Por ejemplo, ahora que fue la batalla con Wos, pone uno, fue tongo, y todos ponen, fue tongo, fue tongo, y salen todos así. Y dices, no seas estudiante, tú pido por Dios, o sea, para empezar, o sea, ni siquiera sabes de qué se trata la batalla, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera sabes de qué consta una batalla, en qué, cuáles son los recursos que se califican, tú vas a ver que digan lo que quieres que griten, y a, a hacer un espejismo de lo que quieres que pase, como es lo que está pasando ahorita en todas las batallas, estaría bueno que pasara esto, ay, pues que pase, estaría bueno que ganaran estos, ay, pues que pase, ¿me entiendes? Entonces, a mí es lo que me molesta mucho, que pongan una cosa, y que lo empiecen a replicar, y a replicar, y a replicar, y no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿me entiendes? Es, es muy frustrante ver que haya, eso tenga un peso, y que les den luego espacios en eventos, que les den luego, que analicen videos de Red Bull directamente, o que les den, ¿me entiendes? O sea, o que los pongan a comentar, y te digo, y te digo, yo ya nombré a los que respeto, entonces. ¿De ahí en fuera? De ahí en fuera. sí, aparte, pues todo es muy subjetivo, ¿sabes? También depende cada quien como, como vea las cosas, entonces, sí, sí, es un desastre. Ese Gil. Llegó Tiny G. Ya llegó Gilberto. Santa Rosa. Temprano. Como siempre. Guapísimo, eh. Este, bueno, intrigante. Ya nos salimos mucho del tema, demasiado del tema. Pero está bueno, está bueno. Como siempre en este podcast. Son esas veces que vale la pena salir, del tema. Ajá, sí, no, no, no me estoy quejando para nada. Me salgo del tema por primera vez con mi abuela. Sale malo. Y sale malo. Este, ok, esta pregunta es más personal. ¿Qué tan difícil fue para ti perseguir el sueño? Es decir, obviamente muchos lo hemos pasado, es decir, bueno, yo no soy freestyler, pero, pero igual. Esa final era mía, ¿no? Todos hemos tenido ese, pero igual. Yo iba a cubrir ese evento. Este, pero bueno, es algo similar, pero eso de que, no sé, tu familia le cueste mucho trabajo, como el decir, hijo, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? O no sé. Que no haces, te puedes hacer algo, ¿no? Más que nada, ¿no? O sea, tu mujer, o sea, este que estuvo también, todo ese tiempo. No, obviamente sin mi familia yo creo que no hubiera podido haber hecho nada, porque mis papás principalmente cuando empecé, pues me dieron ahora sí que la puerta abierta, o sea, tampoco me compraron un estudio, ni me pusieron, ni me mandaron a España a aprender con Note, ¿verdad? Pero, con Juan y Naka. Con Juan y Naka, ¿no? Pero, pero siempre me dijeron, no, pues tú dinos que te podemos ayudar, si quieres que te llevemos a donde vas a tocar, si quieres que ensayar aquí, o sea, siempre me dieron, y siempre fueron muy orgullosos, ¿me entiendes? Como que siempre desde que me vieron rapear, fue como que, ah, lo haces muy chido, o sea, como yo me la pasaba oyendo rap, ellos compararon lo que yo hacía con lo que escuchaba, y decían, no, pues, pues tú lo puedes hacer, dices, no, no le veo, muy gran diferencia a lo que tú haces con lo que escuchas, entonces fue como, fueron los primeros en motivarme, ¿no? Y a mi esposa la conocí en los eventos, pero, pues no sé, en los primeritos, o sea, cuando llegabas a decir, este, ¿qué onda? ¿Hay modo de tocar o qué onda? Y te decían, sí, nada más deja que llegue los baffles, porque están acá en, en un aniversario de la Virgen de, Es que iba a traer unos, pero me quedaron mal. Sí, claro, estoy hablándole a un primo que tiene un sonido, y ahorita llega, o sea, ahí en esos la conocí, porque iba a la escuela del Jack, ella, y en la escuela del Jack había un montón, de raperos, ¿no? Entonces yo iba mucho a, a competir ahí, afuera, o a, o pues simplemente te vas conociendo, ¿no? En los eventos, todos iban, todos, como que toda la misma gente iba a todos los eventos, y ya en una de esas la conocí, en un evento de esos, empezamos a salir un montón de tiempo, y pues ya empezamos a ser novios, entonces con ella, pues ha sido vivirlo juntos, todo, no, ella solo se perdió mis maquetas, y, y mis freestyles en, en el mercado, ¿me entiendes? O sea, no, ella, ella ha estado conmigo, desde el primer momento que, que gané un peso, ¿me entiendes? O sea, entonces, eh, para ella no ha sido tan, tan así como que, ah, no, o sea, ella, ella, lo ha, ella te podría contar más bien, en carne propia, cómo ha sido ese cambio, o sea, no, no fue como con mis papás, que, pues sí, vivieron conmigo, eh, pues de niño, y luego ya de grande, y luego, sino con ella empecé como que, a partir de aquí voy a ser rapero, y, y empecé con ella ese camino, eh, pero pues, obviamente sí hubo un punto, en el que mis papás, me decían como que, y que tranza, ¿no? Pues que, que vas a hacer tú, cuando seas más grande, ¿no? Cuando ya te vayas de aquí, a la chingada, ¿no? Porque te tienes que ir a la chingada, ¿no? Si era como que, pues ve pensando, ¿qué quieres hacer? Porque iba un poco mal en la escuela, ya, ya estaba de que no acababa la prepa, ya, ya estaba de, pues, obsesionado con el rap, y sin ganancias, ¿no? Que fueron muchos años, eh, pero, pero jamás fue como que, ya deja de rapear, y ponte a trabajar, ni con mi esposa, o sea, cuando, fue un momento de los más críticos, que fue cuando iban a ser mi hijo, y que yo fui a Colombia, y esa onda, eh, fue lo del carro, y todo ese pedo, y no sé, yo pienso en su lugar, y ella bien pudo haber dicho, no, pues ya, ¿qué vas a hacer a Colombia, si ya tenemos el dinero que necesitábamos, no? O sea, ¿estás tonto o qué, no? O sea, yo, yo pensando en su lugar de ella, y ella también me apoyó para que fuera, ¿me entiendes? O sea, ella fue una de las que me dijo, eh, pues ya estás ahí, tú puedes hacerlo, esto, esto va a generar al futuro, mis papás también, me dijeron, si ya tienes tu lugar en Colombia, pues ocupa ese dinero, y ve, si cuando llegues acá, pierdes, y no tienes nada, pues no estás solo, tienes a tu familia, y te vamos a apoyar en lo que puedas, pero inténtalo, ¿no? Entonces, ellos, pues se los debo todo a ellos, a mis papás, y a mi esposa, ¿me entiendes? Porque fueron los, los que me hicieron, como que, creer en mí, o sea, yo, yo decía, pues ya pa' qué, si ya tengo esto, pues ya pa' qué, si, si no, mejor no, o sea, ¿me entiendes? Yo era como que, no, pues tú sí puedes hacerlo, ve y hazlo, entonces, ellos me dieron como motivación. Qué chido, porque aparte Colombia, creo que fue como. Sí, pues obvio, fue el par de aguas, ¿no? Ajá, y en algún momento tú, o sea, dentro de ti, pensaste como desistir, o sea. Sí, todo el rato, pues esto, pues, o sea, todavía hasta, hasta la fecha, ¿me entiendes? Todavía te quedas así, como que, ah, si lo sigo haciendo, si ya, o ya dejo de hacer todo, ¿me entiendes? O sea, y pues en ese tiempo, ahorita dices, no, ¿cómo voy a dejar de rapear? O sea, tengo que cumplir todo el 2020, lo que tengo que hacer. Ya no es ni tengo que cumplir las otras semanas, o sea, tengo que cumplir el 2020, todo lo que tengo que hacer. Hay mucha gente que también, pues, genera de esto, la gente que trabaja con nosotros, la gente que nos acompaña a los shows, la gente que organiza los eventos, la gente que las batallas, trabaja de seguridad, que trabaja de, pues de todo, o sea, ¿me entiendes? Que haya eventos, genera trabajo para, no solo para los raperos, sino para los organizadores. Y en nuestro caso, cuando tenemos shows, pues hay mucha gente que trabaja con nosotros, hay ingenieros de sonido, hay luces, hay, actualmente trabajamos ya con mucha más profesionalidad, y con mucho más equipo, y con mucha más gente. Entonces, el dejarlo, pues también es como que, pues dejar que muchas cosas se pierdan, ¿me entiendes? No solo, ya no dependo yo nada más, sino también mi familia, pues los gastos que tengo que hacer, o sea, ya no es tan fácil como antes. Ya es un proyecto más grande. Ya es a huevo, como quien diga. Si no hubiera sido freestyle, ¿qué hubiera sido? Yo creo que algo referente al arte, la música, o por ahí, no, no, no creo que hubiera hecho otra cosa, porque desde chico me gustó la pintura, me gustó la patineta, me gustó el rock and roll. La libertad. Sí, claro, entonces seguro estaría haciendo, a lo mejor estaría aquí mismo, pero haciendo otra cosa, ¿me entiendes? Claro. En el medio, o a lo mejor sería deportista, ¿no? A lo mejor si me hubiera, si hubiera tenido menos violencia intrafamiliar, no me hubiera deprimido, y hubiera sido rapero, y hubiera, me hubiera motivado, y hubiera sido deportista, ¿no? Ya. Pero, no sé, pues también hubiera peor sido cualquier cosa, Sí, dominando balones en lugar del cano y del kaiser. Este, ok, ¿y en qué momento de toda tu carrera, te propusiste en ser el mejor, y en qué momento sientes que lo lograste? Híjole, es que eso es, eso es bien raro, porque no, no tienes como, no es como en un videojuego, que vas pasando niveles, y ya te dice dónde estás, y ya te dice cuánto, cuánto llevas, y cuánto te falta, es bien raro, porque no te das cuenta, o sea, tú estás siendo el mismo, siendo, haciendo lo mismo, buscando hacer lo mismo, y de repente volteas para atrás, y ya te das cuenta de los cambios, ¿me entiendes? Pero así, realmente, no, yo, yo por ejemplo, siempre, siempre digo, ah, yo soy el mejor y eso, pero, eh, trato de dejar los números, ¿me entiendes? Como para dejar algo tangible, y algo que se pueda defender, pero pues realmente, no hay forma de, de saber quién es el mejor, ni quién va a ser el mejor, porque, tendría que competir con el B del 2008, con el Piezas del 2007, ¿me entiendes? con el Adrián del 2008, con el Tequila del 2006, o sea, tendría que competir con los mejores de su tiempo, en su tiempo, para, para comprobar que soy el mejor, ¿me entiendes? Entonces, eso no se puede hacer, y, y pues no, queda nada más dejar números, y, y que se pelee la gente defendiéndome. ¿Qué es lo otro ya? ¿Nunca se imaginaba el hipotético caso, de que pudieras viajar en el tiempo, con el nivel actual que tienes, y meterte a todas las competencias clave? Eso sí, eso sí me gustaría, así. Imagínate, aquí, en vez de Kim Masta, se asesina con la pieza. Hay que ser una serie de eso, así, una paralela, como, ¿cómo es la del Tarantino? Gómic, pero, ¿cuál se pone también? Ajá, y, los gallos, ves que cambia la historia de Hollywood, ese güey, y ya te la cambié, perdona. Pero igual, no vaya hasta el menú de Aeroméxico, ya, ya, sí, no, ya sé, ya pasó tiempo. Es que ya, también no tengo tiempo de ir al cine, a mí también tengo mucho. Sí, ya sé, no, yo la vi ahí, yo la vi ahí, por si te lo digo, yo la vi en un vuelo. Este, ah, perdón, me distraje. Ah, sí, yo soy el conductor, güey. No, de hecho. No, pero, pues, ¿cómo te sientes ya, ya con todo esto, ya, ya con todo el progreso? ¿Bien, mal? Me siento muy bien, la verdad que me siento muy conforme con lo que hemos hecho, no solo yo, sino todos los que están involucrados en las batallas, porque, pues, Jordan no fue solo, ¿no? Tuvo que, o sea, tenía que pasar el pipe, ni tenía que agarrar el rebote Rodman, ¿no? Entonces, yo la verdad que con todos mis compañeros, con Kaiser, con Detoque, con Código, con Chut, y con Arcano, con todos los que formaron todo lo que pudimos hacer, pues, me siento muy orgulloso de ahora ver lo que está pasando, y ver que mucha gente más se pueda sumar, y ver que los que aportaron también pueden, pueden gozar de beneficios de eso, pueden hacer su carrera aparte, pueden salirse y triunfar, ¿me entiendes? Pues, me siento, me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho todos nosotros, te digo, todos como equipo, y también me siento con muchas ganas de hacer más, o sea, no, no he llegado el punto en el que diga, pues ya, me voy a acostar y me voy a ver todos los frutos de mi gran carrera, ¿no? Todavía no, todavía tengo muchos objetivos, todavía tengo muchas metas, todavía tengo muchas ideas que plasmar, y me siento con muchas ganas de hacer más, o sea, veo que si pudimos hacer eso sin apoyo, y sin idea de lo que estábamos haciendo, ahora que tenemos apoyo, y tenemos idea de lo que hacemos, creo que podemos multiplicarlo por mucho, y hacer que todo, que todos tengan un mejor, una mejor vida gracias a su talento. Qué bueno, hacerlo muchísimo más grande, porque pues, yo creo que todos tenemos un buen recuerdo de alguna batalla de Mao, ¿no? A menos que estén enfrente. Ok, y bueno, ya cédonos un poquito, este, tú, has llegado a ver como, OVNIS, podemos hablar de eso si quieres, yo no tengo pedo, ajá, no, este, te has puesto, no sé, así en tu tiempo libre, no, pues este, voy a ver Shaolin, voy a ver este, no sé, como batalla sonda, claro, sí, sí, no, o sea, no veo todo, o sea, no, pero sí veo highlights, de repente en el Facebook suben así cortitos de punchlines, y los veo, ya si es alguna batalla, no sé, por ejemplo, cuando ha ido que el teorema, o cuando están mis compañeros de FMS compitiendo, pues también trato de ver cómo les va, o sea, o de repente, pues la gente comparte, ¿me entiendes? Cuando hay algo bueno, la gente comparte, muchas veces, es algo chusco, o algo cagado, pero de repente sale algo que dices, ay, güey, o sea, se pone interesante, sobre todo veo mucho highlights, te digo, recopilatorios, o sea, como que el underground mexicano, ¿no? Así ya sale, hasta le ponen sin asesino, así, raro, las mejores rimas mexicanas sin asesino, le ponen, y pues ya, o sea, me ha aventado varios de esos, y, y no sé, me gusta ver como, pues ese entusiasmo, ¿me entiendes? Esa iniciativa, esas ganas de competir, es lo que más me admiro, porque ya ves después, en las batallas del escenario, luego hay unos que están como que, ay, puta madre, así como yo, ¿no? Ay, vale, verga, ya, ¿qué hora es? ¿cuántos rounds son? Ok, ¿cuál vamos? Ok, y no sé, a mí me gusta mucho ese, me motiva, me contagian de esas ganas de competir, y me ayuda para salir y competir como con ganas, ¿me entiendes? Como de decir, no, pues muchos luchan por llegar hasta donde, donde estamos muchos de nosotros, y nosotros no podemos estar menospreciando este, este escenario, este micrófono, ¿me entiendes? Entonces, te retroalimentas mucho, ellos tienen que aprender de nuestra experiencia, y nosotros tenemos que aprender de, de lo nuevo que, que aportan de su energía, ¿me entiendes? Ok, y tienes algún, alguien así que digas, güey, este vato tiene mucho talento, digo, aparte de la DGO y de Red One. Obviamente, el Benz, bueno, menciones honoríficas, menciones honoríficas, fíjate que vi varios, no te sé decir a alguien en especial, pero te puedo decir cosas que han hecho que me gustan, he visto que de repente hay un par que entonan, hay un par que buscan, jugar con las palabras, ¿me entiendes? También me gusta mucho que utilicen los, los recursos estos de onomatopeyas, de, de, algo, un chispazo, ¿me entiendes? Me gusta que, que está eso por ahí, y los flows, o sea, me gusta que ahora todos ya saben hacer flows, o sea, todos saben montarse a un beat, algunos no tan bien como otros, pero, es lo que yo admiro, como las dem, como, como en algún tiempo fue el quinto escalón, que, que, que veías como fluían, como, como le meten así esos, esos juegos de, de cambios de ritmo, y es lo que veo que ahorita hacen mucho ya niños, también eso de ver los niños que están, que están metiéndose, pues, es muy chido, desde el club de la pelea, pues ya que me tocó ir a muchos, pues pude ver a varios exponentes, de hecho ahí conocí al, al RDGO, eh, y se me hace, bueno al Red One no se lo conocía en pandillas, a él se me hace, eh, pero bueno, eh, es muy, es muy chido ver el underground. Ok, ¿qué, qué? ¿Cómo ves el futuro del freestyle en México? A futuro, o sea, después de, todo lo que has hecho, el freestyle en México. Pues bueno, yo en lo, yo en lo particular voy a trabajar varios proyectos que son fuertes, interesantes, y que van a causar mucho vértigo para muchos, pero, pues yo creo que va, ya es momento de hacerlo, y además de que yo voy a estar muy inactivo el año que viene en cuanto a competir en torneos oficiales, voy a hacer muchas exhibiciones, eso sí, voy a pasar haciendo exhibiciones como si no hubiera un mañana, para que no se preocupe nadie de que, porque yo no me quiero retirar, yo no me quiero retirar, pero no quiero competir, ¿sabes? Es una sensación que te trae toda la semana con las cosas en el cuerpo. si cambia ese contraste de competir y exhibición, ¿no? Como que en las exhibiciones te sueltas más, vas con más ganas. Pues es que es como, pues no importa, o sea, no es que no importe, pero no hay un resultado, no hay que ganar una batalla, entonces puedes divertirte, y tu compañero también se puede divertir, ¿me entiendes? Hay veces que en una exhibición hay güeyes que se iban así a matar, pero pues ya cada quien, ¿no? Pero yo trato de compartir, ¿me entiendes? Como que hagamos un duelo de... Un free nomás. Un free y veamos quién improvisa mejor, obviamente una batalla tiene un ataque, pero veamos quién es mejor, quién tiene más trucos. Un poco de más trucos. Sí, un poco, exactamente, un poco de esas cosas. Y en la batalla, pues no puedes perder tiempo ahí, tienes que irte a cuchillar todo el rato que puedas. Y pues me gusta mucho hacer exhibiciones. Ahora, te digo, no quiero dejar de batallar, pero la competencia me tiene muy estresado. Y aparte, si no hay jueces que sean jueces, pues está complicado, ¿me entiendes? Porque cada quien califica lo que quiere, cada quien pone los jueces que quiere, cada quien... Y los jueces, pues también, o sea, son como que muy, ay, no, pues si no sabes aceptar un resultado, no te metas a batallar, o sea. Entonces, es como que, pues mejor, yo, o sea, yo pensé, o sea, no puedo controlar el público que grita lo que ellos quieren. No puedo controlar que los jueces estén estúpidos. No puedo controlar que los raperos digan lo mismo y se crean ellos mentiras. No puedo controlar muchas cosas. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, si te vas a quejar de todo, pues mejor no compitas, ¿no? Y pues es lo que voy a hacer, mejor no compito. Y pues ya, ¿me entiendes? Le dejo mi trabajo a... Le enseño mi trabajo cuando yo quiera, en una exhibición, sin ningún compromiso, sin que me juzgue a alguien que... Más bonita la atención, ¿no? Mejor, ¿no? Mejor algo divertido, algo que se disfrute, algo que me cause un mal sabor de boca y decir, bueno, pues esto es qué les pasa o qué, ¿no? Y también a la gente, o sea, de no enojarme con el público y decirles como empanjea, de no caer en eso. De hecho, ya he madurado mucho desde ese tiempo, ya cada vez que pierdo, digo, no digas nada, no digas nada, no digas nada, cállate el hocico, vete a tu camerino y ya. Y lo he logrado, lo he logrado. Es que la gente es muy hincha, ¿no? A veces toman actitudes como en el fútbol, güey. Ahorita sí, ahorita sí ha pasado, pero es parte de, o sea, no puedes educar a todos, te digo, entonces pues no queda más que, pues no compitas, entonces pues no compito. Sigue evitar la frustración lo más que se pueda, ¿no? Sí, por el bien del freestyle, por tu salud mental y por todo. Ok. Había una mosquita. Es que se me iba así como de, ah. Banco. Este, ok, perfecto. Perdón, es la primera vez que estoy en el, ah, no, la segunda vez que estoy en el podcast, pero me lo llamo. No, estoy tramando algo. Así es, entonces yo vi cuando estuviste tú, mira, fíjate qué casualidad. Yo pensé que eso salía siempre. No, salí en el primer capítulo porque mi idea era otra, pero no se pudo concretar y pues. Y estos güeyes me comieron el mandado y pues ya los dejé, quisieran su desmadre. No, pues la verdad es que ellos son la estrella. Son las estrellas. Ellas son las estrellas, yo nada más estoy atrás de la cámara. Tú eres el cerebro que mueve los hilos. Sí. Esa es la actitud. Yo también voy a ser el cerebro que mueve los hilos en un tiempo ya, cuando ya esté viejo. Sí, la verdad es que es divertido. Vas a ver al Mao siendo el dueño de la industria, güey. El Illuminati del freestyle. Ok, este, pues bueno, ya vamos a dejar de lado un poco el freestyle. Ya, ya fue mucho freestyle. Digo, yo sé que. No, yo sé que todos. Sabe que vengo matando el arco. Este. ¿Qué pedo que hay para Navidad? Ajá, exacto. ¿Qué pedo? 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 Pues tengo que hacer primero la FMS esta última, con Jack, que va a estar muy buena. Ya tiene mucho tiempo cuando batallamos Jack y yo. Años, años. Como, bueno, cuatro años. No tiene tantos tampoco, pero bueno, ya son cuatro años, desde la Batalla de Gallos de 2015. Entonces, va a ser interesante, pues, o sea, lo malo es que, pues, ya, yo ya gané y él ya perdió. Entonces, no hay como que, más, es más como que, ah, pues, van a batallar Jack y Asesino, pero, pues, ya, o sea, yo voy a tratar de hacer mi MVP nueve, creo que es, para, para hacer todo, para tener todos los, para llenar todo el álbum de las fotos, pero, de estampitas, ¿no? Panini. Todo el panini de MVP. MVP panini. Pero, pero fuera de eso, pues, no, no, no es como que yo tenga intenciones de decir, ah, voy a, voy a darle al Jack, no, vamos a darnos en la madre, o sea, yo es más como que, pues, le tengo mucho, le tengo mucho aprecio al Jack, y convivimos mucho tiempo como, como crew, como grupo, ahora como compañeros en la FMS, y, pues, nada, va a ser interesante, ¿no? Ojalá que, que él, que él también quiera una batalla chida, o sea, que no quiera ir, o hacer su desmadre, pero también va a ser interesante, ¿no? Si él llega como, como muy, muy enérgico, pues, va a ser interesante ver cómo se da la batalla, ¿no? Yo, yo sinceramente voy a ir a hacer una batalla, pues, a hacer puntos en los, en los rounds, ¿no? Yo quiero hacer mi MVP, y, Más clavado del formato, ¿no? Sí, pues, dominar el formato y hacer lo que es lo que he tratado de hacer para sacar los puntos, y, nada, es lo que voy a hacer, luego, pues, Navidad, pues, nada, el abrazo, ¿no? La cena, el recalentado al otro día, pierna o pavo, pues, creo que va a haber un poco de todo, campeón, la verdad que ahí, ahí en la casa hacen, hacen bastantes cosas. ¿Te gustan las gustadas de pata? Sí, sí, pues, tosas de pata, A mí, yo me como una, o sea. Pero, no, mucho vinagre. El vinagre no me prende, o sea, te digo, me como una y, acompañada de algo, o sea. A mí que me mienten la madre. ¿Sabes qué? Si no me gustan los romeritos. No, a mí tampoco. Oh, no, los romeritos no me gustan. Alto orto. Yo no sé, o sea, neta, o sea, hay un montón de cosas que no sé, o sea, las aceitunas también no me gustan, por ejemplo. El bacalao, güey, a mí se me hace un bacaco medio raro, o sea, no es malo. No sé, no, no, güey. Porque si la de Scott sí está culero, si se dieron esa, te nacen a la Navidad, si te mintieron. Es que güey, en general. Toma tu cena. Viene salida del orden, ya. No, sí, pero los romeritos no. Ah, no, este, después de eso, pues ya viene fin de año, voy a ir a, he ido un par de veces a, un par de años he ido a un festival que se hace de improvisación campesina, de improvisación tradicional de Huapango, que se hace en Año Nuevo. Es, es un festival que en, en, en esa zona la improvisación es como algo normal, ¿me entiendes? La gente, todos saben improvisar ahí prácticamente, ¿no? Entonces, es algo que está muy arraigado en la comunidad y en fin de año para recibir el año hacen un, una batalla de dos conjuntos musicales con su poeta y toda la gente está bailando en medio y toda la noche de once a once hay, hay versos, improvisación, versos escritos y hay controversia que es la batalla. hay temas, hay, hay temas a tratar, hay forma, o sea, es un formato de once horas de improvisación de dos, de dos músicos, de dos conjuntos musicales y dos poetas y toda la gente en medio está bailando y cuando empiezan los versos se paran a escuchar y luego ya siguen bailando. Ta, 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 ta. Entonces, es muy, es muy lindo y para recibir el año hacemos décimas los poetas que ahí se encuentran y afortunadamente nos invitan al escenario a pasar a Danger y a mí que somos los que vamos cuando vamos y pues nada, es lo que voy a hacer para ir a purificar mi freestyle una vez más, trato de hacerlo cada año, no pude el año pasado, pero 2016, 2017 lo estuve, lo estuve practicando y la verdad que me fue muy bien. Entonces voy a tratar de hacerlo otra vez para recuperar esa purificación del freestyle. Y luego ya empieza Enero y ya otra vez a trabajar. Sí. Te he vuelto a trabajar. Ah, bueno, tenemos Got Levels, los tres Got Levels. Sí, cierto. Y de ahí ya no hay más MAU para nadie. Solo FMS Internacional, si acaso, lo estoy pensando, fíjate, fíjate cómo me pongo nada más. Estoy pensando eso de FMS Internacional, pero bueno, ya les dije yo que sí voy a Internacional de FMS y pues nada, están los gallos del otro año, pero no sé si, eso sí no sé si vaya a ir. Yo creo que al final de cuentas sí voy a ir, ya voy a estar haciendo mi pancho y al final sí voy a ir, pero ahorita en sí no sé, o sea, si me tuvieran que decir ahorita, decídelo, ya, ahorita, yo les diría, ah, si tengo que decidir ya, entonces no, váyanse a la verga, o sea, no, ahorita sería no, pero tengo que pensarlo, tengo que ver, tengo que ver cómo estoy, tengo que ver cómo estoy de nivel, tengo que ver cómo estoy de ánimos y cuando ya me den el ultimátum de decir, aquí decide sí o no, ya es cuando diré, bueno, sí o no. Ok, sí, porque todos van a extrañar a Mao en las competencias. No, tengo que estar ahí haciendo exhibiciones todos lados, todo el rato. Vamos a tener exhibiciones del Mao para que. De juez, actualmente. Hasta se van a hartar, campeón. ¿Qué haces? No, juez no, juez no voy a ser tampoco. ¿Por qué no? Te late acá. No, no voy a ser juez de nada tampoco. ¿Por qué no te late eso? ¿No te late eso? No, si acaso sería juez, si acaso sería juez, porque tenemos que ser juez de algunas cosas en Red Bull, por ser parte del equipo, hay cosas que sí tienes que ser juez, porque las tienes que cumplir. Entonces, capaz que a esas voy de juez, pero no pienso ir a juez ni de FMS, ni de God Level, ni de nada. No quiero estar metiendo en mi manota, en los resultados. O sea, que como que quieres andar lejos del circuito competitivo del freestyle. Ándale, como quiero hacer freestyle y quiero hacer batallas, pero no quiero estar involucrado. Sí, disfrutarlo. En la FIFA. Está bien, está bien. En la free-fa. ¿Y cuál es la anécdota que más recuerdas en...? ¿Cuál ha sido su Navidad más culera? El chile. Una vez me dieron tostadas de pata, güey. Con romero. O sea, y mi abuela la comió por primera vez. No mames. Y es colombiana. Erga, no, güey, chile. La Navidad más culera que me pasó, güey, así, güey, mal pedo, mal pedo. Hicieron una posada en la casa, mi tía hizo una posada, dos, tres, cotorreo, bailamos, cotorreamos. Y de repente, güey, al día siguiente, pues, Rodrigo se levanta. Yo trabajaba en ese entonces todas las vacaciones. Rodrigo se levanta, sale a trabajar, esperando que sea un día normal. Regresas a tu casa, 24 de diciembre, dices, no, el toquín va a estar todo lo que da, güey. Abres la puerta y está todo apagado, güey. Se habían ido a Puebla sin mí, güey. No mames. Y había, había un letrerito, güey, en la mesa que decía, dejamos lomo en el microondas, por cierto. Ah, güey, mi Navidad más culera fue comiendo lomo, güey, sentado en mi casa, bien culero, güey. Bueno, al menos comiste un lomo en una casa. Sí, pues, el mañuel, el mañuel, ¿verdad? ¿Te das permiso? No, yo mi Navidad más ojete, pues, fíjate, no he tenido una Navidad muy loca, más que una, que una vez se peleó toda la familia, se hizo un desmadre, aventaron cerveza y tiraron el árbol, ¿no? Pero yo fuera, y no me acuerdo, o sea, fuera de puta, tenía como seis, siete años, ¿no? Entonces, dicen que estuvo fea, pero no me acuerdo mucho. Yo soy de los amargados que no festejan Navidad, y así es como, así que no les puedo decir nada. Para mí, meh. Todas las Navidades. Siempre dicen que de cada cuatro hay uno, y estábamos cuatro, y él es el uno. Y el otro se fue al baño. El glitch del freestyle. Qué feo. No, ¿saben qué? Por favor, esto sí lo quiero decir, por favor, por favor, de todo corazón. No pongan Feliz Navi Rap. Se tenía que decir. Por favor, por favor. Güey. No, no, es más, no pongan, no hagan, no pongan una fecha y le pongan rap en medio, forzado, o sea, feliz catorce de rapero, ¿no? O sea, ya ni tiene nada que ver, ¿no? O está para rap. No hagan eso, no hagan eso. Feliz Navi Rap. No, ándale, ya vieron Feliz Navi Rap, y según Santa, con unas vestidas de reno, unas duendes, y acá, güey, con nieve, así polo norte y una de coca, ¿no? Ya estoy viendo las imágenes, no las suban, por favor. Cagadísimo, ahorita que dijo Feliz Navi Rap, güey, estamos en Guadalajara, bueno, no especialmente en Guadalajara, era Jalisco, pero en Tlajomulco, de repente va pasando un carro, con una bocina arriba, hey, todos amigos, están invitados al festival, ¿qué vamos a hacer? Feliz Navi Rap, entrada 25 pesos, es all shit. Si van a hacer un festival, ya tiene un motivo, ¿me entiendes? O sea, dices, bueno, ya lo vamos a poner Navi Rap. Navi Rap. Vamos a ponerlo. ¿Cuándo es el evento? Navidad. ¿Y de qué es? De rap. Navi Rap. O sea, todavía, pero ya comunicarlo como una felicitación públicamente. Feliz Navi Rap a todos mis raperos. A la posada de todos flotan. Y creo que el Sony una vez lo puso, el Sony de Argentina una vez puso Feliz Navi Rap. Pero hace 10 años, ¿no? Hace como 5. No, 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 hace como 2, y yo le dije, no mames, ¿cómo puedes Feliz Navi Rap? No mames. ¿Todo bien en Cata? ¿Estás bien? La posada de todos flotan. Todos flotan. Alguna vez lo pensé. No mames. Pero, yo lo dije de chiste. Pero dijiste, ah, no, es por la Navidad. Hagamos una reunión con piñatas y ponche, pero no va a ser una posada. ¿Una no posada? El año pasado no me invitaron a la posada, pinches cacas. ¿Una posnada? ¿Qué te invitamos? No me invitaron. Una posnada. No posnada. Eso fue lo que tuviste el año. No, pero tú estabas en... No me acuerdo. No me invitaste, güey, porque tú estabas. En labor de parto. ¿Qué pido? A la madre, si hiciste el baño raro, güey. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Pues ya se había acabado, ¿no? Pues bueno, esto fue el podcast, gracias. Gracias, gente, gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, pues que el Mau es mi ídolo, güey. Que el Mau es la verga. Ya Mau ya nos platicó lo que ha visto de ti, todos tus fallos, todo ese rollo. De hecho, todo el programa te lo dedicamos a ti, güey. Fue así como de que nada, güey, el rojo. Un rojo. ¿Saben por qué? Le dicen rojo. Acá ya se le ocurrió un chingo. No, pues está bien, pues que el Mau es el mejor de los tiempos. Eso no se puede negar, chingada madre. Y que el Fresco es un pendejo por decir que el Guos ganaba. No, negro, no digas mamada. No digas mamada. No digas mamada. No, güey, todavía tenemos como 10 minutos. ¿Cuánto llevamos a probar? Ah, bueno, estábamos en una situación. No, pues mamá no sé qué. ¿Cuál ha sido tu Navidad más culera? Ajá. La más culera yo digo que la del año pasado. Bien próximo el pedo, chingada. Sí, porque, pues, no sé, haz de cuenta que, pues, mi familia fue así como de no vamos a hacer nada. Pues ya el chico independiente solo en su casita y de repente, pues, fue así como que todos publicando su pavo y yo solo ahí con una marucha. ¿Marucha de pavo? Una marucha de pavo con camarón y... No, pues, yo creo que esa fue la más... Pero fue así como de toda la familia. Dijo, no, este año no vamos a hacer nada. Pero... Sí, sí. Esta Navidad... Oigan, ya que no vamos a tener programa de Año Nuevo porque somos unos huevones y no nos dio tiempo. Vacaciones, cracks. Ajá. ¿Cuáles son sus propósitos de Año Nuevo? ¿En qué? En lo que quieran. Puede ser personal. Personal. Pues por eso son 12 para que los dividas. Seis y seis. Seis y seis. En tres cuartos como el mío. Ponte cuatro cosas y ponte cuatro para cada una. A ver, que vámonos digan los suyos primero y después. Los míos. Verde. Pues... Ah, pues grabar un disco nuevo. Ese es uno de mis propósitos. Un disco nuevo. Otro de mis propósitos es hacer un proyecto de freestyle muy grande que no puedo adelantar mucho, pero... pero llevarlo con la batuta de exhibiciones, como te digo, no una liga de torneos ni nada. Un proyecto de exhibiciones, pero que si me sale bien va a funcionar muy bien. Y nada, rapear. Rapear mejor que el año anterior. Y pues obviamente los familiares, ¿no? Pues estar más con mis hijos, ser más... ser mejor padre, ¿no? Ser mejor persona, como siempre, ir al gimnasio ahora sí. Cosas, ¿no? Lo que pide toda la gente. Lo que pide toda la gente. Y ya hablando algo más tangible, más material, pues me gustaría a lo mejor el año que viene ya tener una casa propia para estar viviendo ya en algo que es tuyo, ¿me entiendes? Eso sería bueno también. ¿Vivirías aquí en Ciudad de México? Pues donde sea, no sé, no es que ya esté buscando la casa. Ah, bueno. No sé, es que a lo mejor la ciudad de... Estás viviendo un terreno. Tengo un terreno. Dice el mao, todavía me queda el 24 una pelea y de ahí decido si tengo casa. El 22. Ah, sí. Pero ese es el año nuevo, ¿no? Sí, ese es cuando el abuelo muere, ¿no? Ese es igual. No sé, yo no tengo mucha familia, la verdad, esto no me pasa. Yo sí tengo mucha familia, pero no tienen nada por lo que... No, si tú, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Yo tengo una bien firme, güey. y es terminar de dejar de fumar, ya controlo mucho mi ansiedad por el cigarrillo, ya estoy acá progresando, entonces, pues, el año que viene yo creo que voy a empezar primero con ese pedo de frá, a la verga el cigarro de mi vida. Lo segundo, también clavarme al gym, güey, quiero, pues, bajar la chichi. Está mal pedo tener pesones de hot cake y se te marcan en la playa. Sí, lo sabemos, nos pasa, nos pasa. Yo no mi lupus. Eso sí. Y luego veo el lupus y me distraigo, está el lupus acá pasando. Águila o sola. A ver, yo creo que es ese, güey, y... Pues nada, igual, raper, hacer todo lo que se puede en este pedo, crecer como persona, y a la chingada del mundo. Muy bien. Yo, pues, yo creo que lo que... Pues mi propósito principal yo creo que sería FMS. Ah, bien. El próximo año. Yo pensé que la puntualidad del podcast. La puntualidad, chiquita. Ser más puntual. Yo quiero informar que esta vez no llegué tarde, yo he estado planeado que no iba a venir porque como pueden ver me está llevando la verga de gripa, pero pues aquí estamos cumpliendo el trabajo. Me está llevando la mocosa. Me está llevando la mocosa, sinceramente, ya me metí unos diplofenacos y nada. Y este... Pero es que no tienes que echar alcohol también. Ya, es que acá con alcohol. Al rato lo llevo el veterinario. No sé, pues yo creo que ese sería mi objetivo principal, yo creo que ser acercado con mi familia porque no sé si a ustedes les paso, pero pues mi familia vive aquí en el DF y la veo muy poco, la veo muy, muy poco. Entonces yo creo que acercarme más a mi familia y pues no sé, yo creo que poner bien al tiro mi canto. ¿Ella? Bien, entonces. ¿Shit nigga? ¿El lupus? ¿Tú mi lupus? ¿Guadalupus? Pues yo no sé de propósitos, la verdad. Tampoco. Un pinche amargado. ¿A propósito? No, pero no sé. Ya sé que publicas en Navidad lupus, públicas, así como se abrazan hoy, abrácense todos los días. No, así soy bien amargado, pero este, no, o sea, mi proyecto principal, mi propósito principal más bien, es que esto crezca, este, conforme el podcast, conforme todos flotan, este, otro propósito es mantener bien a mi familia y... Porque los que tenemos hijos sabemos que... Sí, sí, la sufrimos demasiado. Pero ellos ven cómo le sufro. Luego Mau tiene dos. Está, está difícil. Este, y pues a chingarle y ya. A chingarle. Eso es todo vigente. La pura wave. La puta new wave. Pues es que así es Navidad, ¿no? Hay pocas muy, muy nostálgicas, muy voy a cambiar. No, deja tú, los dealers se van de vacaciones y ahí es cuando vale verga. Sí, güey. Sí, yo también tengo que prevenirme muy bien para estas fechas navideñas. Hay que comprar todos los regalos. Porque luego ya no hay. Se los llevan todos. Sí, llega si está vacío. Sí, te ha tocado ir acá a la parte de la horreta donde estaban acá todos los juguetes y que ya no hayan nada. Sí, cuando no tenía hijos, cuando quería Legos. Ay, pero sé, ¿cuándo iba la horreta? ¿Cuándo iba la horreta? Me tocaba, dice. Yo pensé, me ibas a decir esa lupus. Dije, ah, chelupus, ella. Recuerdo la época donde tenía que robar las tech decks. Ya puro online. Escondiendo fungos en la maleta. Así, no, acá metemos un fungo acá como los doyas. En el estuche de la cámara. Como las doyas es farderas, el lupus es bien fardero, banda, tengan cuidado. No, si no es nada de Marvel, no lo voy a agarrar, así que no lo voy a agarrar. Eso sí. A mí me robó el corazón. A la madre. Qué marica me saliste. Pues bueno. Ah, hijo de su puta madre, me clavó una daga por la espalda bien culera. Gracias. No, yo te hice un corazoncito, carnal. Entonces es recíproco. Sí, sí, sí. Si te robó tu corazón y él te clavó una daga por la espalda, no veo cuál es el problema. Conclusiones generales del tema. ¿Qué aprendimos hoy? Pues... Que el mago es la polla. Que el mago es la polla. Que hay que llegar temprano. Que hay que llegar temprano. Y que... Y que yo no opino de nada, campeón. Yo... Mi opinión no le hagan caso de nada, campeón. Yo... Háganle caso a mi rapeo y ya. No me hagan caso de lo que opino y a veces opino pura tontería. A veces... A veces... Cuando... Sobre todo cuando me toca opinar es cuando estoy enojado. Que es cuando me animo a opinar, ¿me entiendes? Entonces... No me hagan caso gente cuando opino enojado. ¿Entonces vienes este poquito de mal humor? No. Hoy lo que dije es si lo sostengo. Bueno, no le digo. No, no. No sé. Yo lo que me refiero con eso es que... Pues tratemos todos de no ser tan... Tan... Amargados en todo, ¿no? O sea, que nada nos parece. Nada nos parece si gana uno, si gana otro, si es un evento, si es otro evento. Pues no sé. Si no te gusta, pues no lo veas. Si te gusta, pues apóyalo y compártelo, ¿me entiendes? Si quieres dar una opinión, da tu opinión bien. Sin... Sin ofender y sin... Sin creerte un sabelotodo, ¿me entiendes? Yo creo que eso va a hacer que el freestyle crezca porque muchos MCs no les gusta eso del... del medio que es así. Sí. Entonces... Hay que educar al público. Hay que tratar de ser más... También. Es una ayuda. Comprensivo. En cuanto a los que saben, los que saben, pues, porque los que no saben, pues, ni dicen nada, o sea, ni comentan, ni nada, nada más van, ven y ya dicen, ah, huevo, y ya se van. Yo me refiero a la gente que sabe y que tiene... Que la ven, que tiene voz en el medio, pues, que traten de ser más... ¿Elocuentes? Pues, positivos, ¿no? Yo creo que con todas las noticias podemos ver lo positivo y podemos analizar lo positivo y lo negativo, nombrarlo, pero no darle ese protagonismo ni ese amarillismo de que vean mi video. Hablo de todo lo más... malo, o sea, yo digo que se puede hacer. Corral de Jimmy, anótale. No, él es bueno, él nunca me ofende, entonces... Él nunca me ofende. Él sabe. Entonces, pipealo. El moco en la mano arriba en el canal de Jimmy. A Teso no le gusta esto. con un... Es lo que ustedes no saben. Lástima que terminó. Bueno, Mau, pues... Por favor. Bueno, bueno, ¿tú no tienes alguna conclusión final? No, pues nada. Todo lo que se tenía que decir se escuchó, se dijo, estuvo de huevos, sin pedos, admiro un putero al mao. Yo me encuentro en la calle, güey. Ese güey es Georgie, güey. Sí, trae la de... Es McLovin. Todos flotan, Georgie, barras, papá, aquí no paramos. Todos flotan, Georgie. Bueno, banda, ¿esta manera cuándo sale? El 25, o sea que ya es Navidad. Feliz Navidad, contorre en la cruda. Se me ha pasado muy bien. Ho, 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 ho. ¿Qué? Ah, las redes, sí, sí. shit, miga, la mano santa. Mau, sus redes. No, 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 no. ¿Qué tal si hay algún despistado? Bueno, voy a, voy a nombrar algunas redes. Está la red de pesca, la de mariposa, el janizio, en el lago que usa, la red para seguridad, que se usa en los circos. Las redes. Y las redes que nos pueden encontrar, pues es A-C-Z-I-N-O, lo que esté verificado, los otros no les hagan caso, luego dicen, ofenden gente o piden fotos desnudos y no soy yo. Nada de cierto, no, solo sigan los verificados. Bueno, sí soy yo, bueno, sí soy yo de otras imágenes. No, síganlo verificado, todo lo que tenga Palomita, todo lo que vean que es oficial, eso síganlo, y ahí es donde pueden hacerle caso a la información. También Spotify, en iTunes, en YouTube, escúchenos en YouTube Red, porque nos pagan más, ánimo. Yeah. Ok. Lupus, tus redes sociales. Lupus, guión bajo, Winchester, así en todos lados. Oh my God. Renacasa Nova en Facebook. Benz, damos tus redes. Red de Casanova. Arroba, Benz, guión bajo, puto amo. Y en Facebook, pues, creador del universo. con V banda, no se equivoca. Rojibri, arroba, red one, rab, en todos lados, banda. En todos lados. Yo las voy a notar aquí abajo, como siempre, que me voy a... La metralleta, la metralleta. Es que tú no sabes, pero eso se hace en edición. Mira, ¿quieres hacer algo para hacer trabajar al lupus? A ver, pues, ¿qué quieres que haga tú? No sé, lo que tú quieras. Él les va a tener que meter edición. Les va a tener que hacer... O sea, son cosas que ellos me hacen trabajar más. Por eso los podcasts salen tarde, banda, porque me tardo haciendo lo que ellos me piden. Pero... A ver, pues, a ver, ¿qué puedes hacer aquí, lupus? Impresóname, lupus. Ah, su puta madre. Sabe, 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 sabe. No, ya, ya, para allá, para allá, ya, ya, Ok, bueno, ahí me pueden encontrar en Instagram, rdhoc.mtz, Twitter, arroba, lrw, Rodrigo Martínez, en Facebook, Free Fire, lrw, Class Royal, rr, en YouPorn, como Cachondas69, esto es gracias a Todos Flotan, arroba, Todos Flotan, todos pinches lados, Todos Flotan Music, Todos Flotan Pro en YouTube, Spotify también, para que escuchen este desmadre, muchísimas gracias a todos, Colta. El próximo año venimos con más cosas, no se olviden, la New Wave también, y, pues ya. Feliz Navidad. Cuídense los de KML, a ver si el año nuevo también. Compre sus calzones rojos, para prosperidad. Compra tus calzones rojos. No, 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 lo que quiero es. Bueno, le pido el rubro el arrojo, a ver si llega, si no, pues ya ni pedo. Cualquier cosa, me jana que las patas, siempre el arrojo. La persona más impuntual que he conocido, güey, si luego sí me paso yo de verga, pero, si le he dicho a ese güey, qué pedo güey, por ejemplo, cuando estás con la psicóloga, güey, si agarro y le digo a ese compa, güey, qué pedo, este, ¿a qué no tenías tu cita, güey? A las tres, güey, son las tres veinte, tres y media, güey, y el rojo apenas se va a meter a bañar. ¿Cómo? Que ayer tomé mi over desde Guadalajara. ¿Te viniste en coche o? No, güey, si se puede, ¿no? Pues. Si te puedes venir en Pra Blanca. Si es un coche, sí, güey. Listo. Nomás agarras la carretera y. Carnal, ya vamos a grabar, llegas a meter el programa, sacas a Benza la verga, llegas y lo sacas, no me importa, y, este. Le metes un vergazo. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué? Ya vamos a empezar a meter edición de afuera. Y ya vamos a empezar a grabar. Están atentos del video y por mí. Llegas y lo chineas.